El fratón y Mechita tenía información de los españoles, sabía que derrotaron a los mayas, se alearon con los Tlaxcatecas y de la sanereta batalla en Cholula. Entonces, decidió recibir a los españoles como invitados, plantear una alianza y tenerlos cerca. Los españoles se enlojaron en el palacio de Axayacati. La primera mañana de Cortés y compañía en Tlaxitlan la describe queijero de la siguiente forma. Cada barrio les provocaba más asombro. El mercado de Tlatelolco no tenía igual, vendía animales vivos o muertos, pescados frescos y salados. ¡Gracias!